Trabajar con Kerigma para mí ha sido un punto de inflexión para mi proyecto personal porque enseguida supieron qué es lo que necesitaba, la estrategia que teníamos que seguir y dibujaron una identidad gráfica que yo creo que le ha gustado a todo el mundo y con la que yo me siento muy cómoda. Yo destacaría de Kerigma la K, la K de confianza, una confianza que siempre he visto del equipo de Kerigma hacia mí y una confianza que tengo yo en ese equipo, es un equipo cercano, es un equipo profesional y es un equipo siempre a la última en las tendencias del mercado con lo cual yo me he sentido muy cómoda y he trabajado muy a gusto.